Llegate Pero agarré y no lo puedes sacar pero ya te la haces, ¿no? A ver que la haces, tío Te ataca y te agarras Claro, fílmalo, Pachi, una hora, o sea Así jodiendo, cada uno lo agarra aunque sea un ratito, pues En la playa, así, en vez de fotos, un video elegante ¡Chau! Te vamos a ver, sí Agarrarlo allí, un río No puede, no puede picar bien, un río Sí En la playa ¡Chau! ¿Vamos a buscar esto el río? Un río Un río Un río Si, esa gente, no es nada, es callao Esa gente es playera, es callao haciendo ceviche ¿De qué barrio eres Chato? Hablame ¿De qué barrio eres? De que barrio de Fuertapache Causa ¿Y tu, Moreno? Yo de Canadá ¿Y acá es mi causa? De Gallo Es un rico delicioso ceviche Ceviche de Caracol, P barrio Ah no, lo justo Lo justo es para su basada Bajada de arrebato Mira con gusanito Ahí va el causa Mira ahí está la fotito Ahí está el caracol Ahí está el caracol Esto va para Youtube Llanto el causa, mandalo más Mándalo más porque la gente conozca a la gente del barrio Lo baja, lo causa ahí No, no lo corre contra abajo Yo, yo lo bajo en Youtube No, justo, caos Te llamo, está ahí Ya va, ya va No, no tapa, huevón Agárralo un poco más Agárralo un poco más No, estoy bien Acá, pein Ya En el muevo Hacer un ceviche Acá con la gente Acá, muchachos Ah huevón, mirá grabó Cuando uno se estira abajo Cáu y se saca Ahorita pego se tiene para rato Este guá Espérate picón Capachí con Mi querido calaverín Están inflando Pa Agárralo un bate, estén más bien huevón Ahí vamos a hacer un bate ahí con la gente La gente acá está casi ese biche, mirá Está aquí improvisa un poco Ahí está, bombarle Ay, 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 ay Ahí va, ay Ahí va, ay, ay ¡Ay, ay, ay! Uy Acá la gente Que está eso? Está la gente del callao también Cierre el pé Cérreme la macha, pe No lo tengo No lo tengo Arroba, pe, pe Acá encallado Divo, más nada Ay, no estoy me pego Prende con fósforo Prendelo, no más No, mano, prendelo a la brilla, la macha, dale la macha dale pe tu dale yo voy inflando compadre igual no, si voy filmando voy inflando ahí voy filmando métese su clavada su clavada vaya pe, vaya pe ya calaverín, cierrelo cierrelo, ya esta que cimbra mucho sacalo y cierre metete tu clavada dimu va a haber un clavado uno de arriba, uno de arriba uno de arriba te creo parao que chucha de arriba? de arriba pe te creo vamos a hacerlo por el barrio vamos a hacer un clavado de arriba si subo ya puta ya no bajo voy a pegar salte de esta semana yo a la picasa metele cada metro nos ayuda a romper como mierda que tambien rompe aqui huevon cuido que se caiga esa nota cuido que se caiga esa nota un buen troncho la gente acaba del callado se va a encontrar que se caiga esta en la caja que se caiga esta en la caja que se caiga esta en la caja mas hay bateria la tengo que ser equipado y cabrera la mano de camping no, siempre... de camping si siempre fueron equipados un buen gocillo va de barrio ahí cusico y pesa cusico y pesa acá, atrás ya estamos allá por el clavado por el clavado así metele, metele metele, clavado esto pero ahí él clavado hay mi caño ahí a lo indio si si me caigo por el ¡PARAO MARA! ¡PARAO! ¡Gracias!